Se lanzó en Uruguay el proyecto Ganar Ganar, la igualdad de género es un derecho y buen negocio, una iniciativa internacional formada por la OIT, ONU Mujeres y la Unión Europea. Con este proyecto se beneficiarán Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay. Ganar Ganar durará tres años y tendrá un costo de más de 10 millones de euros, unos 12,3 millones de dólares. La Unión Europea se hará cargo de 9 millones de euros, mientras que ONU Mujeres contribuirá con 580 mil euros y la Organización Internacional del Trabajo o ITE con 500 mil euros. Por su parte, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, relató durante su discurso de apertura que la igualdad tiene un papel central en la agenda de su gobierno. La igualdad ocupa un lugar central, central en nuestra agenda de gobierno. La violencia de género también tuvo cabida en la presentación, pues se señaló que ese es otro de los problemas que el país tiene que solucionar.